Ha habido nuevamente, hay rectores que se posicionan en la cuestión de la autonomía universitaria como si en una universidad tuviera una jerarquía de una provincia, digamos. O sea, una autonomía casi absoluta, tomando como base lo que dice la Constitución, que las universidades son autónomas con la única reglamentación de las leyes al efecto que se dictan, la cual sería, en este caso, la Ley de Educación Superior. Pero lo que pasa es que para la normativa legal, tiene un convenio colectivo de trabajo homologado y publicado en el Boletín Oficial, tiene fuerzas de ley. Serían las únicas leyes que se sancionan fuera del Congreso, los convenios colectivos de trabajo. Entonces, hay rectores que dicen que el estatuto sigue teniendo primacía a partir de esa lectura que hacen de que lo único sería la educación superior, lo único limitante. Sin embargo, la justicia está diciendo, nosotros, es un fallo muy bien fundado, donde toma en consideración incluso todas las discusiones que hubo en el transcurso del tiempo, del largo tiempo que llevó a llegar al convenio colectivo y reafirma que el convenio colectivo de trabajo tiene preeminencia por encima de los estatutos de la universidad. ¡Gracias!